Saltamos arriba, saltamos arriba, saltamos en terribilis Arriba y escucha Saltamos arriba, saltamos arriba, y nosotras vamos Hermana querido, vamos, con alegría Orgulloso me siento de Cervo Manguino Es que hay a escuchar, mi tierra es feliz, mi tierra es adorada ¡Ayacuto, vamos! Ahora cantamos todos, cantamos todos Orgulloso me siento de Cervo Manguino Con una suerte ciencia de Cervo Manguino Mi tierra es querida, mi tierra es prodigiosa Mi tierra es querida, mi tierra es prodigiosa Este hay a escuchar, me manda un flore Este hay a escuchar, me manda un flore Es una canastita, piena de amore En una canastita, piena de amore Saltamos arriba, saltamos arriba Y nosotras que te más alegres Saltamos, saltamos, vamos Así te lo dicen los hermanos Aida Arriba la mano, lo venimos, arriba la mano, así dice Si, 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 voy Ahora si es Cantamos todos esta bonita canción que dice Si tu me quisieras como yo te quiero Te daría la llave de mi corazóncito Cantámoslo, ¿sabes? Cantámoslo, ¿sabes? Cantámoslo, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Así bailamos! ¡En los hilos de pieza! ¡Vamos! 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 Guamandina religiosa, no me lleves a la mesa, Guamandina religiosa, no me lleves a la mesa, mejor vamos a aguantar, a bañarnos a la sisi, mejor vamos a aguantar, a bañarnos a la sisi. ¡Vamos! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Vamos! ¡Todos bailando! ¡Todos alegres! ¡Todos felices! ¡Con nuestros carnavales! ¡Con nuestra música linda! ¡Con nuestro patrón peruano! ¡El domingo despierta! Para ti, Perú querido Ahora sí, ahora sí cantamos con todos ustedes, amigos Ese bonito carnavalito que dice Desde lejos he venido solamente por quererte, solamente por amarte Y queremos que se escuche fuerte, a ver cómo se bailan los carnavales en mala Cantamos todos y dice Desde lejos he venido Desde lejos he venido Solamente por quererte, solamente por amarte Yo también Unita más, unita más, unita más, pero más fuerte, vamos a ver Desde lejos he venido Desde lejos he venido Solamente por quererte, solamente por amarte Y con alegría Eso tú no reconoces, eso tú no reconoces No reconoces, orgullosa O amantina, pretenciosa Ay, escucha La palmeta está arriba, vamos Sabemos lo que dice Sí, sí, sí Que suelen las palmas, que suelen las palmas Y dice Así tú no reconoces, hermanos, que suelen las palmas Así tú no reconoces, hermanos, que suelen ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! 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 Y mi corazón me responde, lloro porque la quiero tanto, lloro porque la quiero tanto. A mi corazón yo le digo, basta llorar, soñando llore. En la vida hay que ser fuerte y valiente en los engaños. A mi corazón yo le digo, basta corazón ya no llores. En la vida hay que ser fuerte y valiente en los engaños. Para ti, mala querido, te cantan los hermanos Aymar. Ahora, en domingos de fiesta, con nuestra amiga Catispana. Yo que no mentía, yo que no engañaba. Tú me enseñaste a ser mentiroso. Yo que no mentía. Yo que no engañaba. Tú me enseñaste a ser mentiroso. Yo que no mentía. Yo que no engañaba. Tú me enseñaste a ser mentiroso Yo me mentía, yo me engañaba Tú me enseñaste a ser mentiroso Ahora sí, cantamos todos, cantamos todos, fuerte Ya se marchó, mejor para mí Otro amor vendrá, mejor para mí Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que le engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que le engañó Yo ya no la quiero más, yo ya no la quiero más Yo ya no la quiero más, yo ya no la quiero más Por fin, por fin se fue la que me engañó Porque yo, eh, tú no la quiero más ¡Ya no! Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Yo ya no la quiero más 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 Si se fue, que ya no vuelva Porque yo, ya se cobró Yo ya no la quiero más Palmas, Mala ¡Qué rico! Es domingos de fiesta Bienvenidos chicos, los hermanos Aibar En domingos de fiesta, ¿cómo está mi cebollita? Bien, muy contento, Caticita, de verdad que feliz de estar en tu programa Y ahora en esta hermosa tierra de Mala, para nosotros es una alegría Gracias Mala, querido ¡Qué rico! El chico más alto del folclore andino contemporáneo, Viterbo ¿Qué te han dado de comer de chiquito que eres tan alto? Y eso que yo estoy con taco 15, ¿ah? Y no te alcanzo Caldo de jeve Todos los días me he hecho tomar a mi mamá Saludos para la familia de los chicos Los hermanos Aibar ¿Cuántos años cantándole al Perú, regalándonos esa música? Esos carnevales ayacuchanos Que toda la gente, no suena en ayacucho En todo el sur del país Tú pones hermanos Aibar Y la gente salta de alegría Yo estoy saltando también, ¿cuántos años chicos? Ya estamos como 14 años Como hermanos Aibar y felices Tenemos ya 7 producciones Y vamos por el octavo Así que felices y contentos De poder trabajar para todo el Perú Profundo y para todo este público maravilloso Chicos, ¿cómo los ubicamos? Teléfono de contratos, Facebook Toda la información para conseguir Para tener a los hermanos Aibar En nuestras diferentes fiestas Así es, los teléfonos 258-1098 Al 250-7261 Y al teléfono 996-554194 Y a la página de los hermanos Aibar www.hermanosaibar.com.pe ¿Cuál es la canción que más disfruta la gente De los hermanos Aibar? La que más reclaman, con la que más gritan Bueno, evidentemente todas son muy buenas Pero de repente una, la preferida de ustedes Bueno, con todas las canciones de los hermanos Aibar La gente ha visto, Katy, de verdad Nosotros nos sentimos contentos, felices Y ahora vamos a cantar un bonito Santiago Con mucho cariño para toda esa linda gente de Mala Para toda la gente preciosa de Mala Que yo quiero pedir un fuerte aplauso Para todos ustedes, vengan chicos, vengan Vengan más adelante chicos, por favor Quiero agradecer a cada madre de familia A cada padre, a los niños A toda la gran familia de Mala Por ese cariño, ese recibimiento De verdad que nos hacen sentir No solamente a mí, a toda la producción Que vale la pena hacer programas como este Programas donde podamos difundir cultura Música en vivo Apoyar a nuestros hermanos artistas Ya sea de la salsa, del folclor De la cumbia De los distintos géneros que hay en nuestro país Somos un país multicultural Y de verdad que me siento muy orgullosa Que un día me hayan seleccionado Para ser parte de este programa Porque no solamente regalamos música y cultura Sino regalamos alegría para cada lugar a donde vamos Para cada familia que nos ve en su casa Para cada compatriota que nos ve a través de las pantallas En una cabina de internet o de su celular O para cada hermano latinoamericano Nos siguen bolivianos, nos siguen argentinos, chilenos, mexicanos Nos escriben a diario a nuestra página de TV Perú Al fanpage, a mi página Y nos dicen que linda es la música peruana Y gracias a todo este equipo de producción Para los que yo pido un fuerte aplauso Para cada técnico Para Ronan en el sonido Para el señor Coqui Para Verónica Flores, nuestra productora Jimena Benítez Para todos, en realidad Somos un gran equipo humano Que lo único que busca señora Es llegar a su corazón A través de esto De nuestra música peruana Chicos, muchas gracias por estar aquí en el programa Agradecemos también A la Municipalidad Distrital de Mala Gracias por todas las facilidades A todo el equipo de la Municipalidad A mi vestido de todos los domingos Cati Jara vestidos en el Centro Comercial El Zapatón en el Centro de Lima Tienda 4007 Una vueltita Ya, a ver, suavecito, ya Mira para... Ahí está Hoy me siento una princesa Una reina Con tanto cariño De ustedes, Mala Gracias Como siempre, Cati Toda una reina Ay, además que lindo Reencontrarnos, chicos Nos hemos encontrado la otra vez En un evento Y la hemos pasado súper bien Y ahora con toda esta gente preciosa de Mala Sí, efectivamente Hemos venido para que Esta hermosa gente de Mala De este hermoso pueblo Pueda disfrutar Y gozar de nuestra música Si sea salsa Cumbia Y nuestro folclor peruano Cuando es hecho con amor Todo es bien recibido Saludos para toda la gente Del sur Cusco Me voy a Cusco Este 24 de julio Besos Nos vemos en el Jardín de la Cerveza Junto a Cati Jara Y banda mix Un beso para todos los que nos ven Será con nosotros Hasta el próximo domingo Los queremos muchísimo Es domingo Es fiesta TV Perú Mucho más que ver En escenario A seguir bailando Con ellos Los papirriquis Los churros Del folclore andino contemporáneo Cebollita Viterbo Los hermanos A Ibar Aquí en Domingos Es fiesta Que siga la música Chicos Que rico ¡A donde bailamos! ¡Ey! 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 ¡Y con alegría! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde están mis mujeres? Todo, todo lo perdí Por borracho y por miedo Por mi mala cabeza Mi pobre corazón de dolor Para ti, mala querido Se cantamos con amor Los hermanos Aymar Te estoy queriendo Te estoy amando Te estoy queriendo Te estoy amando Quéreme mucho Como yo te quiero Amame mucho Como yo te amo En esta vida Todo se paga En esta vida Todo se paga Mucho vida Tú con traicionarme Mucho vida Tú con traicionarme En esta vida Todo se paga En esta vida Mucho cuidado Mucho cuidado Tú con traicionarme Cuidadito Cuidado Cuidado, cuida, 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 cuida Eso mata querido Eso ¡Vamos! 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 Adiós 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 Música 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 Música